Lamento no saber quiénes son. Es música para mis oídos, haber oído algunas de las cosas, no todas. Y también de la senadora recién, que me viene a hablar de torturas, violaciones de los derechos humanos. Y ella siendo partícipe de un gobierno que visita a los genocidas para su liberación. El principio que nos tiene que mover es la no injerencia. Es muy difícil hablar de este tema, porque está Estados Unidos atrás también. Y está el yacimiento más grande de petróleo del mundo. Entonces, los temores que yo tengo con Vaca Muerta, soy de la provincia de Neuquén, sé que tienen que ser también los temores, sobre todo a la cuenca del Maracaibo, donde están los ojos codiciosos y guerreros de Estados Unidos. Y con la injerencia que tiene sobre el gobierno, donde lo tienen bloqueado al país desde hace innumerables años, lo mismo que con Cuba. Eso sería así, abuelo de pájaro, el pantallazo de la situación. Entonces, nosotros tenemos que manejarnos con pie de plomo. Nosotros somos integrantes de un partido que rápidamente reconoce cuando pierde las elecciones. Así que a nosotros no nos tienen que reprochar nada, en ese sentido. Pero sí podemos reprochar la falta de prudencia ante la injerencia en cuestiones que son privativas de cada país. Yo no estoy con la violencia, no estoy con las desapariciones, no estoy con la represión, ni la de Venezuela, ni la de Plaza de Mayo. O sea, cuando el pueblo se quiere manifestar, se tiene que manifestar, sin necesidad de golpes. Entonces, también demos explicaciones de por qué nos rasgamos las vestiduras con Venezuela. Maravilloso. Eso es música para mis oídos. Que la gente tenga presente que al pueblo no se lo puede golpear. Y que quienes lo hacen después de un juicio justo tengan que estar en la cárcel. Y que no se puedan servir de funcionarios que hacen vista gorda a la historia, como funcionarios del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, que fueron a visitar a los genocidas para propiciar su liberación, con el acuerdo del presidente de la Cámara de Diputados. Y con el permiso de la Ministra de Seguridad. O sea, donde tuvo participación, no solamente el Poder Legislativo, con la visita de los diputados y diputadas, que ya sabemos que ha tenido difusión mediática, sino también de la Ministra, o sea, el Poder Ejecutivo. Entonces, no solamente hay que pensar de la misma manera cuando se habla de un país que cuando se habla del nuestro. Entonces, a mí me gustaría, señor presidente, también que usted insista en que venga la Canciller. La Canciller retuitea festejando el triunfo de Edmundo González, haciéndose eco de una cuenta trucha. Y el presidente de la República lo retuitea. Y después Cancillería sale a decir otra cosa. Ella nos tiene que venir a explicar esto. ¿En manos de quién estamos? ¿Quiénes son nuestras autoridades? Es muy tremendo lo que está pasando. Sí, acá dicen, cuando se presenten las actas, está citado uno de los candidatos, Maduro, y dijo que iba a llevar el 100% de las actas el viernes. Y hoy Argentina reconoce ganador a González Urrutia, antes de que se presenten todas las actas. Entonces, ¿qué juego estamos jugando? Son demasiadas preguntas y muy importantes. Insisto, nosotros somos un partido que no queremos la violencia y que reconocemos rápidamente haber perdido o haber ganado. O sea, los resultados de la voluntad popular. O sea, no queremos ni darle palos a quien quiere manifestarse y tampoco queremos dejar de reconocer cuál es la voluntad popular. Entonces, bajo estos dos principios creo que son los que nos tienen que regir a nosotros, a todos nosotros, porque todos somos funcionarios que estamos decidiendo y aparte la no injerencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Zapac. Tiene la palabra la senadora Lozano. Gracias, señor presidente. Gracias por ver el video.